Tu cariño se me va Mi culpa es de dolor No me quites este amor Reconosco mi error Se me parte el corazón Se tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconosco mi error Se me parte el corazón Si tu amor lo viviré Y por siempre lloraré Te adoraré Encontrando tu querer Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los pies Te adoraré Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Lo o�o Lo ooo o Lo ooo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.